Voz y figura clave en el PRI y en la historia política reciente del país. Ha forjado un estilo propio de hacer política, construido desde la base social campesina y afianzado por una larga trayectoria parlamentaria. Autocrítica, incluso severa. Uno, nos advierte, tiene lo que se merece, como ella misma. ¿Qué acaba de cumplir años, senadora? Pues mire, ya sabe usted que las mujeres somos desmemoriadas cuando cumplimos años. ¿Contenta? Siempre contenta. ¿Los 70 a la vista? A la vista. ¿Diría que empieza el examen de fin de carrera? Desde hace tiempo yo he pensado que hay una nueva era en la política mexicana, que se van cerrando sin ciclos. A mí me gusta mucho la literatura y por ahí pienso encaminarme. ¿Y hay un mejor juez de sí misma que usted? Soy muy autocrítica, severa incluso. ¿Hacia dónde se dirige, doña Beatriz? Como le digo, a recuperar mi vocación por el arte. Tengo ya en la cabeza varios guiones de novela y espero poderme dedicar a escribir. ¿Nuevos temores? El coco. Le dije adiós hace mucho. ¿A la altura? No, no, no. Nunca me ha mareado. Parece que se va conformando su leyenda. No creo en las leyendas. Somos un país apegado a los mitos y creo que eso nos ha hecho mucho daño. ¿Algo de fantasía la dibuja? Algo de imaginación más que de fantasía. ¿Algo de usted se hablará cuando haya muerto? Probablemente en mi tierra. ¿Se le debe pleitesía? No se le debe pleitesía a nadie. ¿Se le debería atender? Yo creo que uno tiene lo que merece. ¿Diría que ha sido libre? Diría que en este mundo nadie es libre, pero todo sujeto amplía sus espacios de libertad. ¿Completa? Lo intento. ¿Orgullosa de sus herencias? Orgullosa de mis raíces. ¿A Echeverría le debe su formación y andanzas? Me tocó en el contexto de Echeverría una apertura para los jóvenes y estuve muy cerca del gobernador Sánchez Piedras, que fue gobernador del régimen de Echeverría. ¿Ha vuelto el echeverrismo con AMLO? ¿Usted diría? ¿Incluso las aguas de Jamaica? Por eso, mi pregunta es si usted lo cree. ¿Revive el populismo, Rintelar? Está presente el populismo. ¿Lo estuvo con Echeverría? No solo con Echeverría. Creo que es una tendencia en muchos momentos. ¿Qué es eso entonces que llaman cuarta transformación? Mire, si ellos no lo saben, menos yo. ¿Hacia dónde llevan al país? Me parece que es pertinente el tratar de erradicar la pobreza. Me parece que es dramático una política económica que no tiene perspectivas. ¿Gobierna? Hablan. ¿Simulan? Tienen mucha fantasía. ¿Votos de autócrata? Personalidad que tiende al autoritarismo. ¿Se puede gobernar con resentimiento? Se puede conducir, no sé si gobernar. Hay una diferencia. ¿Cuál? Quien gobierna en un país democrático gobierna para todos. Quien conduce puede conducir para una facción. ¿Este es un país democrático? Este es un país cuya aspiración central es la democracia. Parece que ya le encontraron el modo al presidente AMLO. Pues no sé quién. Su espejo. ¿Diría que ya le saben sus debilidades y vulnerabilidades? Hmm. Todos los hombres de poder tienen debilidades y vulnerabilidades. Lo que importa es que ellos mismos se sobrepongan a ellas. ¿No es más fácil provocarlo que convocarlo? Sin duda. Porque no cree en la convocatoria plural. Usted ha advertido que está trastocando los cimientos de la democracia misma. Yo creo que hay una confusión que desde la visión del plebiscito hay una falta de respeto a la democracia representativa. Me parece que lo que hay es una confusión. ¿Y la democracia es un sistema o un método de gobierno? La democracia es una convicción. ¿En este país? En este país es lo que deseamos. Uno tiene que luchar por sus ideales. Falta que nos diga que la democracia se la debemos al PRI. Yo creo que la democracia se la debemos a todos los luchadores por la democracia. De todos colores. ¿El poder trastoca, doña Beatriz? El poder en México envanece. ¿Enloquece? Dice un dicho que me encanta, que a los inteligentes los obnubila y a los tontos los vuelve locos. ¿Eso que lo escuchan en Palacio Nacional? No sé si escuchan en Palacio Nacional esto u otro. ¿Se está quedando solo? El político mexicano de Palacio siempre está solo. ¿El mayor daño hecho hasta ahora por el gobierno de AMLO? No me gustaría verlo así. Me parece que hay que tener una lente histórica. Hay cosas que no comparto, pero hay que darle tiempo a la historia. ¿El daño por venir? Creo que se tienen que tomar decisiones inteligentes en materia de política energética y de política económica si no podemos tener un desastre económico de magnitudes mayores. ¿La política de salud contra la pandemia tiene ya tintes de criminales? La política de salud contra la pandemia ha sido un fracaso dramático. Los mexicanos no la merecían. ¿Aumenta la pobreza? No solo eso. Me parece que hay cosas que se pudieron resolver a tiempo si se hubiese tenido la honestidad de reconocer que los planteamientos lópez-gatellianos tenían más que ver con la imaginación que con la realidad. ¿Se mantiene la impunidad? En el caso de la política de salud contra la pandemia, evidentemente sí. ¿Pues cierto, todo bien en el Senado? El Senado es un cuerpo vivo, vibrante. Eso significa que está bien. Sería terrible que fuera impávido y detenido. ¿Ha sabido de algún tipo de acoso o abuso sexual? En el Senado, no he sabido, probablemente esté desinformada, no lo conozco. ¿Ya regresó el senador Félix Salgado Macedonio? Don Félix Salgado Macedonio regresó y es una sorpresa y como dicen, me parece que la historia no lo absolvió. ¿Si violentara, usted lo denunciaría? Si violentara en el Senado o donde fuera, desde luego. A él y a cualquier caballero. ¿Es un delito acostar y violar en este país? Es un delito formal, es un delito establecido en la ley. Lo que importa es que la cultura de permisibilidad se transforme y que haya una acción definitivamente distinta de los juzgadores. Eso que lo sepan en el Senado. Que lo sepan en todos lados. ¿En el Senado se logrará el contrapeso que lo dignifique? Bueno, se ha logrado. Fuimos esenciales para que la Guardia Nacional tuviese una composición. Hemos sido fundamentales con el bloque de contención para que no pasaran iniciativas de ley que no tenían sentido en ese momento desde nuestra perspectiva. Se ha hecho un esfuerzo importante. ¿Pasará la reforma electoral? Hay que conocerla. Yo no sé de qué estamos hablando. ¿Este gobierno mira el campo? Mira el campo, pero de lado. ¿Ya no quedan votos clienterales ahí? Al contrario, se ha reproducido un esquema clientelar en el campo. ¿Sabe por cierto cuántos campesinos trabajan para las organizaciones criminales en sembradíos? Me parece muy injusto decir cuántos campesinos trabajan. Me parece que eso implica condenar a los campesinos. Yo diría más, ¿por qué sin alternativas los campesinos ante la presión del crimen organizado tienen que involucrarse en sembradíos? Son dos ópticas de un mismo problema. ¿Y tenemos un registro de cuántos? No tenemos un registro de cuántos. Perdóneme, hemos insistido en que se realice el Censo Nacional Agropecuario. Se ha dejado de realizar los últimos años y eso me parece que encubre una dramática realidad. ¿Saben al menos cuántos jóvenes esclavizados en los laboratorios clandestinos? Yo no tengo los datos y me parece que si existen no hemos tenido acceso a ellos. ¿Preocupa? Ah, es el problema mayor de nuestro tiempo en México. ¿Marcoestado? Ese es el problema mayor de nuestro tiempo en México. ¿Tlaxcala es intocable? Tlaxcala es fascinante y jamás ha sido intocable, pero sí siempre hemos sido combativos para defender nuestra dignidad. ¿Tendrá rubo con la nueva gobernadora? Yo espero que sí. ¿Amiga? Como todas las políticas de Tlaxcala. ¿Cuba es intocable? Cuba está pasando por una crisis dramática que tenemos que comprender con un largo angular. No es para un análisis sencillo de blanco y negro. ¿Patria y vida? La vida es esencial. ¿Volvería a vivir en Cuba, senadora? Sí. ¿Como embajadora o como cubana? Como ciudadana mexicana a la que le gusta el Caribe. Viviría en Cuba, viviría en Dominicana, viviría en cualquiera de las islas. Soy una apasionada del Caribe. ¿Hasta Pablo Milanes ha manifestado su descontento con el régimen? Pero lo ha manifestado desde hace varios años, no es novedad. ¿Dictadura? Pregúntele a los cubanos. ¿Libertad en Cuba? Creo que es importante comprender el proceso cubano en todas sus dimensiones. ¿Cuántos muertos más valen la llamada revolución? ¿Cuál revolución? ¿De qué revolución estamos hablando? No me toca a mí enjuiciar a la revolución cubana. ¿Eso se los diría a los cubanos? Eso se los digo a los cubanos. No me toca a mí enjuiciar. En fin, ¿América para Venezuela? América para América Latina, América para el continente americano, América para el desarrollo democrático de la región. Por cierto, Maduro de ser mexicano sería prista. Lo dudo, Maduro es militar y recuerde usted que los militares no son militantes de partidos. En fin, ¿usted llegó a ser prista por obligación o por convicción? Yo soy militante de la Confederación Nacional Campesina, soy militante del Movimiento Campesino. Como eso me identifico y la Confederación Nacional Campesina tiene una participación importante del PRI. Yo llegué al PRI desde la CNC. ¿Pero se hizo prista o la hicieron? No, no, soy prista en función de que milito en una organización que se identifica con el PRI. ¿Dirigió al PRI? Dirigí o lo intenté. ¿Cuál fue su sentido del oportunismo? El oportunismo es una calificación que detesto. ¿De la simulación? Me parece que es una de las cuestiones que más daño le han hecho al país. ¿Ha dicho que el PRI es una cultura política? El PRI es una cultura política. ¿Que todos tenemos algo de PRI? Hay un juego de palabras, el pequeño PRIista que todos llevamos dentro. ¿Lo sigue llevando? No solo dentro y no es pequeño. Yo formo parte del sector que siempre ha pugnado por la transformación del PRI. Por cierto, ya estamos en el mes patrio. Así es. El PRI es así porque así es México, sentenció Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que el PRI corresponde a una realidad histórica del siglo XX y me parece que es indispensable su transformación profunda, como la de todos los partidos políticos, no solo los del PRI. ¿Cómo está Carlos Salinas? No lo sé. ¿No se han visto? No sé si el licenciado Salinas esté en México, no sé. ¿Alguna instrucción? ¿De quién, perdón? ¿Se las dan? Acaba de decir el presidente que él es el que mece la cuna en el INE. El presidente a tener idea de quiénes son nodrizas, pero yo nunca he sentido que el INE sea un bebé. ¿El poder aturde? El poder, ya le dije, a los inteligentes los obnubila y a los tontos los vuelve locos. ¿Esto que lo escuchen en el Palacio? Ojalá escuchen. Seamos serios, ¿qué está pasando en el PRI? Está pasando que hemos superado varias crisis que, como cualquier partido que perdió la presidencia de la República en el 2000, que regresó al poder, que volvió a perder la presidencia, ha estado sometido a un nivel de presión y de tensiones muy serio y que ha hecho lo posible por acompañar a sus militantes en su recuperación. ¿A dónde lo llevan? Ahorita están construyendo una alianza opositora. ¿Si las alianzas no serían nada? Yo creo que las alianzas potenciaron a los partidos, pero que ninguno de los partidos que participó en ellas desdibujó su identidad. A propósito, ¿es verdad que el PRI de Peña Nieto movilizó 10 millones de votos para el triunfo de AMLO en 2018? No lo creo y no sé de dónde se sustenta esa argumentación. ¿No es ese el origen del Pacto de Impunidad? Yo no creo que exista ningún pacto de impunidad. Lo que creo que es fundamental es que el gobierno sea consistente entre su discurso y sus hechos. ¿Vendrá Gertz Manero por Peña Nieto? No lo sé, no platico con Gertz Manero de esas cosas. ¿En juego en los 2023 en el Estado de México? Pues será una elección muy competida. ¿Opera bien Alfredo del Mazo? Es un gobernador responsable y serio. Insisto, ¿qué PRI se quedará? ¿En dónde? ¿Disciplinados? En ocasiones. ¿Unidos? Siempre con una unidad en la diversidad más dialécticos que uniformes. ¿Unidad incluso en la complicidad? En la complicidad de los que creen que la complicidad hace política. Yo rechazo la complicidad. ¿Hay que defender a Peña Nieto? Me parece que todos los presidentes de la República son juzgados por la historia. ¿Y a José Rochón? Es mi compañero senador. ¿Ya han empezado los golpes y la trifulca en el PRI? Siempre hay tensiones en el PRI. No es novedad. ¿Alejandro Moreno resiste? Alejandro Moreno está participando con sus habilidades, con sus limitaciones, pero está participando en la realidad de este contexto, de este momento histórico. ¿Va por México es su ancla? Yo creo que la alianza es mucho más que los personajes involucrados en ella. ¿Ganarán algo en el 2022? Seguramente sí. ¿Gobernadoras? ¿Cuántas? Hay que ver, hay que ver. Detengámonos. ¿Está el crimen organizado en el PRI? No. ¿Nunca lo estuvo? A mí no me consta que lo haya estado. Y como política profesional, solo hablo de lo que me consta. ¿Los necesitarán? Me parece impensable. ¿Sus gobiernos los cometieron? Pues claramente más eficaz que los actuales. Vuelvo. ¿Qué ha entendido por política, senadora? Para mí la política siempre ha sido un medio, un medio para transformar la realidad, para que la realidad sea más justa. La política no es un fin en sí mismo para mí. ¿Ha sido el sentido de su vida? La política, más bien, el sentido de mi vida ha sido la vida. La política es mi actividad, pero creo que la vida es mucho más que eso. ¿Y esa actividad la ha hecho una mejor persona? He aprendido, he comprendido mejor a mi país, he conocido bien a México, y eso ya es una gran aportación en mi formación. ¿Por cierto, la política hay que defenderla? La política hay que prestigiarla, esa es la mejor manera de defenderla. Es la forma civilizada de solventar las contradicciones, es la forma civilizada de superar los problemas. ¿Cómo? Con el diálogo, con el entendimiento, respetando las opiniones de otros. ¿Sin mentir? Indispensablemente sin mentir. ¿Su mayor virtud política? La paciencia. ¿Y la personal? Mi alegría de vivir. ¿Su moral privada fue la misma que la pública? Mi moral pública es mucho más rígida y severa que mi moral privada. ¿La moral es un árbol que da moras? No, la moral es un sustento que florece si tienes ética. ¿La política la enriqueció? La política me enseñó. ¿Se enriqueció con la política? En términos monetarios o de patrimonio, desde luego que no. ¿Nada? Nada. ¿Ni porcentajes por iniciativas a modo? De ninguna manera. ¿Por triangulaciones del erario? De ninguna manera. ¿Ni para el bien del partido? De ninguna manera. ¿Ni vía empresas fantasmas? Rechazo categóricamente cualquier vinculación con ello. Nada. ¿Todo lo bien ganado ha sido bien habido? En mi caso, sí. ¿Eso lo sabe Santiago Neto? Pregúntenle a Santiago Neto. No tengo ningún problema en mi conciencia. ¿Ya vio que César Duarte demandó a Javier Corral por daño moral? No había visto. ¿Inocente César Duarte? No lo sé. Que determine quien lo sentencie. ¿Sabe dónde está? No. Senadora, allá afuera dicen que se benefició de la nómina secreta de César Duarte. No es cierto. ¿Conoce a Raúl Javalera? ¿Raúl Javalera? ¿La sonrisa de Beltrones? Bueno, cada quien tiene derecho a sonreír. Falta que salga Alejandro Gutiérrez de su encarcelamiento, ¿no? Yo tengo aprecio por el señor Gutiérrez. Si tuvo responsabilidades, que lo juzguen. Pero me parece un ser humano que, en mi caso, merece aprecio. ¿Se valora su lealtad? No sé. Me parece que es terrible que algunos políticos tengamos amigos en el curso de la vida. Y cuando esos amigos son enjuiciados, se nos olvide que también tienen virtudes. Que se les juzgue por sus defectos. Pero que no se les estigmatice para siempre. ¿Eso que lo escuchan en Palacio? Mire, ya quedamos que difícilmente escuchan. Por cierto, Maru Campo, la nueva gobernadora de Chihuahua, es de confiar. No la conozco. No la conozco. O sea, ni siquiera la he visto. ¿La Beatriz Paredes de ahora ha sido la de siempre? Se parece mucho la Beatriz Paredes de ahora a la de siempre. Estoy más gorda, ¿eh? Eso sí me pesa. Estoy más gorda. ¿Amarguras? Algunas me hubiera gustado dedicarle más tiempo a la música, más tiempo a la literatura. Me hubiera gustado ser menos workahólica para cuidarme más en términos de salud. Creo que he sido trabajadora obsesivamente. Pero no soy una gente que tienda ni a amargarme ni a tener rencores. ¿Ni en las mañaneras? Mire, respeto a quienes las escuchan sistemáticamente. Yo prefiero que me pasen una síntesis de si hay algo conceptual. Lo trivial, lo que tiene que ver con los distractores, mejor no me involucro. ¿Ya piensa que se acabó este sexenio? No, no, no. Tiene tres años muy fuertes para adelante. ¿Qué años vienen? Años difíciles, años en que ojalá se aprenda de los errores, ojalá haya una capacidad autocrítica, ojalá se abran espacios de diálogo. ¿Y a Río Revuelto ganancia de priistas? Yo no veo la vida a la luz de los partidos políticos. No le digo a la gente priista, ni panista, ni morenista. Yo creo que las personas son personas. Desuerte que los intermediarios sociales son tricolores. Me parece que una de las expectativas esenciales de este gobierno ha sido que acabe la intermediación social. ¿De ellos dependerá el triunfo del 2024? El triunfo de quien sea el 2024 depende de que los ciudadanos salgan a votar. Si los ciudadanos desean que las cosas no sigan como están, o que se inclinen hacia un sentido, es fundamental que salgan a votar. A propósito, ¿quien controla el crimen, controlará al país? Insisto que ese es el problema más grave y señalo que sería indispensable por el bien de la sociedad mexicana y de las nuevas generaciones que eso no suceda. ¿El crimen seguirá pagando las campañas? Yo no sé si las paga o si las pagó y donde se hizo me parece que se debe aplicar la ley. ¿Usted no piensa que en 2024 el crimen organizado impondrá a su sucesor presidencial? Yo deseo que eso no suceda y creo que hay que actuar en consecuencia para que eso no suceda. ¿Un deseo es un acto de fe? Un deseo es una decisión de actuar en el sentido de cumplirlo. ¿Y ustedes lo van a parar? Yo aportaré mi granito de arena para que el Estado de Derecho prevalezca en el país. ¿La militarización del país avanza, senador? Es un asunto también del gran debate nacional en el que tenemos que profundizar. ¿No estará pensando AMLO en un sucesor militar? No sé, no soy psicoanalista de AMLO. ¿Lo celebraría o lo combatiría? No corresponde a la historia democrática de México.